Bueno, pues viniéndose arriba para continuar con su repertorio. Viendo yo a más de una, si sin no hacerse la tonta lo conocéis, pero este año han conseguido el botín del libro de nuestra querida Belén. Ya tiene el libro en la calle, pero ahora está aprendiendo a leer. Belén, la pobre mía, tarda un año en escribirlo, y la editoria del libro ha tardado seis años para correrlo. Suena a mi pueblo una voz, y aunque sus males no espantan, la esperanza no perdió. Y le canta a su alzillero, y a su delfi, y a su muelle, y canta al paro y baja al paro, tanto que ya le cansó. Siempre la misma canción, siempre la misma canción, siempre la misma canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!